Música Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDordon Nos encontramos en un nuevo video Del Star Wars Battlefront, nos encontramos En el DLC del board exterior En el modo de juego escolta Y bueno, estoy aquí con Con Javichu Muy buenas Y hay que parar el cargamento Exacto, hay que parar el cargamento Vaya, está aquí Leia Está aquí Leia, que me la puedo cargar ¡Sí! Me he cargado ella ¡Tuma! Que bien empezó la partida Así de tranquis Vale, aquí hay alguien en algún lado Está aquí arriba, me parece ¿O no? No sé dónde está Vale, aquí hay uno Vale, ahí hay detrás, cuidado Vale, ya no se ha visto por tus canas Está todo es como por abajo, ¿sí? Ya no sé Vale, quería que se abrise eso Pero como es mi propio Ahora ¡Eh, que no se abre! ¡Eh, que me suicido! Mierda Impresionado Oh, shit, que me da ¿Y este por qué no se abre desde aquí? Porque eres imperial Solo se abre cuando estás lo rebelde ¿Tú, y este? ¿Tú, hay gente como parada? Me lo estoy imaginando yo ¿Qué dices? Me he matado de un golpe, tío Me cago en la leche ¿Cómo vamos? 9-1 Madre mía, cómo he empezado Ya está Ya, ahora voy a morir todo el rato Eh, vamos por aquí Creo que está muy lejos A ver, ¿puedo entrar por aquí? No, por aquí no puedo entrar Vale, pues vamos a... Uff ¿Qué coño? Oh, qué putada Vale Eh... A ver, intenta no morir Vale Justo lo digo y te veo caer ahí En plan Por el imperio Por el imperio ¿Dónde está? Excelente ¿Me has parado? No, 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 no Que ha dicho uno Excelente No sé por qué Espérate que nazco contigo Vale, no puedo ahora Venga, vamos, 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 vamos Joder Me deja Ahora, tío ¿Qué pasa? ¡Victoria! Pues nada, chicos Joder, ni me he enterado de que hemos acabado tan rápido Pero bueno Tenéis... Yo creo que la partida más corta que vais a ver en este canal del Battlefront Espero que os haya gustado Si es así, manita arriba Like y suscríbete a la canción si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! Que ha sido todo rápido, eh ¡Hasta la canción! ¡Gracias! ¡Gracias!